Un positivo balance entregó la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo tras la llegada de la ola invernal, al reportar alrededor de 2.000 millones de pesos gestionados ante el Gobierno Nacional este año, para reducir las posibilidades de riesgo que existen en municipios que históricamente han sufrido por inundaciones y deslizamientos. El líder de la Oficina de Gestión del Riesgo, Sandy Sepúlveda, indicó que este año se han realizado obras con recursos de la Nación para los municipios de La Gloria, Bosconia y Astrea, para prepararlos con anticipación de posibles desbordamientos. Uno de los municipios más beneficiados fue La Gloria, donde se construyeron jarillones en el sector de La Feria, ubicado en el casco urbano del municipio, para proteger a este sector de las crecientes del río Magdalena. En Bosconia se realizó la intervención del canal perimetral en 5 kilómetros para limpiar y ampliar el caño con el fin de darle fluidez a las aguas que salen por este conducto para evitar inundaciones en barrios periféricos de este municipio. En asistencia técnica para la elaboración de los planes municipales de gestión del riesgo y estrategia de respuesta a emergencia, también se gestionaron recursos y apoyo técnico para hacer acompañamiento a los diferentes municipios del Cesar.